La icónica gama de camiones FH de Volvo cuenta con un nuevo miembro en la familia, el Volvo FH Aero. Con un diseño aerodinámico y características innovadoras, el FH Aero ofrece eficiencia energética a un nuevo nivel. Se encuentra disponible en cuatro variantes, incluida una de biocombustible y una galardonada versión eléctrica. Con una aerodinámica mejorada y nuevas tecnologías como el nuevo Camera Monitor System de Volvo, el nuevo FH Aero puede reducir hasta un 5% el consumo energético y de las emisiones. El Volvo FH Electric, seleccionado como camión internacional del año 2024, también se ofrecerá en la nueva versión Aero, una opción energéticamente eficiente que se añade a la ya amplia gama de camiones eléctricos de Volvo. Además, el Volvo FH 16 se convierte en el camión más potente del sector, con un motor totalmente nuevo y eficiente de 780 caballos para las tareas más exigentes. Independientemente de la cadena cinemática que elijan los clientes, eléctrica, de gas o diésel, todas las variantes del nuevo FH Aero se beneficiarán de un menor consumo de energía, una mayor autonomía y un nivel superior de seguridad y experiencia de conducción. La parte delantera de la cabina del Volvo FH Aero se ha ampliado 24 centímetros en comparación con el Volvo FH normal. Esta ampliación ha sido clave para crear una cabina de camión más aerodinámica. Una mejor aerodinámica no solo se traduce en un menor consumo de combustible, sino que también proporciona una mejor estabilidad de conducción en condiciones con viento. ¡Gracias!